Los zones más emblemáticos de la agrupación Los Cojolites serán representados a través de la pintura en 25 murales que abarcarán la avenida Madero en Jaltipan. Los zones de Los Cojolites y uno de Natalia que es hasta la raíz, entonces decidimos, ellos decidieron que la temática sería los zones de Los Cojolites, entonces se van a pintar alrededor de 25 murales o fachadas, porque estamos pintando la fachada, el espacio que hay aquí, ¿verdad? ¿Alguno de los zones que nos pueda mencionar? Pues está sembrando flores, no tiene fin, el coco, el camotal, los cojolites, luna negra, que hemos hecho y que, o algunos de la tradición que lo hemos, pues convertido ya en un repertorio de zones arochos de que toda la gente conoce, ¿verdad? La cantante de talla internacional Natalia Lafourcade inauguró el arranque de estas pintas que incluirá su son hasta la raíz. En su visita al sur de Veracruz destacó la importancia de mantener vivos los espacios de la cultura, la música y el arte. Sí, viendo aquí cómo se empieza este trabajo bonito de murales con tantos artistas increíbles, qué bueno, hay que apoyar el arte, hay que apoyar a toda la gente que esté en el arte, en la cultura, en la música, en la danza, en el son jarocho. Hay que mantener vivos estos espacios porque son muy buenos para nosotros, para renovar y para establecer vivos nuestros tejidos sociales sanos, equilibrados. Estas casas han sido testigos de momentos muy importantes para los cojolites, para la comunidad, para la gente de aquí y ojalá que así siga siendo y que se llene de color esta avenida. En 10 días, artistas provenientes de la Ciudad de México, del Estado de México y de otros municipios de la entidad veracruzana, realizarán estos murales que dejarán plasmado el son jarocho que refleja la cosmovisión indígena. Son varios murales que aquí en la comunidad, varios compañeros estamos realizando. El concepto es tomar una canción de este grupo de los cojolites, emblemático de esta región. Cada quien tiene una pieza artística de ellos, o sea, una canción, y en base a esa canción que se le asigne al artista, ellos hacen una interpretación plástica y se visualiza en el muro. Los murales se encuentran en las inmediaciones de donde se reconstruye el Centro de Documentación del Son Jarocho en Jaltipan de Morelos. En las imágenes, Juan Carlos Hinojosa. Reportó Ana Patricia Reina para Agencia Informativa Alor Noticias. ¡Gracias!